21 horas, 42 minutos, estamos de retorno y lo habíamos anticipado. Vamos a hablar de esta información, de Spalco en el Banco Unión, por un valor de 1.660.000 bolivianos. Y esta sustracción se realizó en la sucursal de Sabadero, acá en La Paz. Así que nosotros tenemos invitados precisamente para abordar este tema, conocer las características, en qué circunstancias, cómo se identifica y cómo se está procediendo también, tomando en cuenta la importancia y la presencia que tiene el Banco Unión en el territorio nacional. Hoy estoy junto a Humberto Marín Durán, gerente nacional de operaciones. Bienvenido, buenas noches, es un gusto que nos acompañe. Muy amable, gracias y muy buenas noches a toda la audiencia del canal. Permítame saludar también a José Eduardo Belmonte, subgerente nacional de operaciones. José, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias, buenas noches a todos los televidentes. Tenemos una nota al respecto, esto se conocía a través de la fiscalía, que si las tenemos listas las vamos a mostrar antes de ir con las consultas. Surgió otro caso del desfalco del Banco Unión en las últimas horas. La Fiscalía Departamental de La Paz aprendió al ciudadano Julio César Rivera, exgerente de operaciones del Banco Unión, acusado por apropiarse los fondos de esta agencia bancaria, quien habría sustraído además alrededor de 1.660.000 bolivianos. Una persona quien, en su calidad de jefe de operaciones de la sucursal del desaguadero, habría procedido al desfalco de 1.666.000 bolivianos, algo más de 240.000 dólares, dólares americanos, de cuya denuncia inmediatamente el Ministerio Público ha procedido a realizar varios actos de investigación, producto del cual se ha procesado en la labor investigativa el informe de fecha 8 de mayo del 2018, que realiza el mismo Banco Unión. El fiscal de Distrito de La Paz, Edwin Blanco, informó que este nuevo caso del desfalco en esta entidad financiera fue descubierto gracias a las auditorías que se realizó para detectar otras irregularidades como el caso de Juan Pari. Es de esta manera que la autoridad informó que el acusado habría cometido el desfalco cuando era jefe de operaciones de la agencia en el desaguadero. El mismo habría realizado la sustracción del dinero tras realizar el llenado de los cajeros automáticos. Bajo el siguiente modus operandi, es decir que esa persona fingía, simulaba, mentía, diciendo que el dinero de los cajeros se habría agotado, y producto de ello procedía a solicitar más montos de dinero, y al solicitar más montos de dinero, y al entregarse estas sumas de dinero, este señor procedía únicamente a depositar 3, 4 o 2 billetes cuando no existía, o sea, cuando los cajeros todavía tenían dinero. El fiscal de Distrito señaló que el aprendido está investigado por el delito de apropiación de fondos financieros, el cual tiene una pena de alrededor de 5 a 10 años de cárcel, agravada, y si se trata de funcionarios de la entidad bancaria. El acusado será puesto ante el juez en las próximas horas. Además, la Fiscalía de Distrito señaló que se congelaron las cuentas bancarias de Rivera, y se logró decomisar la casa, la tienda de ropa de bebés, y una movilidad Suzuki Vitara que eran de su propiedad. Eso es lo que se conoció a través de la Fiscalía. Inicio, por favor, con Humberto. ¿Cuál es la posición? ¿Cómo ustedes se identifican? Porque ha habido también un comunicado de la de Banconia. Sí, bueno, gracias a la nueva gestión administrativa, que empezó en octubre del 2017, se pudo implementar un plan de fortalecimiento. Este plan de fortalecimiento estaba basado en generar nuevas unidades de control y supervisión. Lo hicimos en riesgo operativo, crear un mejor control de la administración del efectivo, así como unas auditorías continuas. Este trabajo que realizó Auditoría, es lo que genera esta apropiación indebida de fondos, que ocurrió en el periodo del 19 de septiembre de 2015 al 19 de junio de 2017. Como ustedes podrán ver, es un hecho que ocurre en la anterior gestión. Producto de todo el plan que se hizo, podemos identificar esta anomalía. Aprovecho para que todos nuestros clientes y consumidores financieros estén tranquilos, porque esto no perjudica ni perjudicará las operaciones normales del banco. Mire, yo voy a ir con José Eduardo, si me permiten. Bueno, eso es lo que se señalaba esta jornada. Sin embargo, yo le decía antes de empezar la entrevista, el banco no tiene una fuerte presencia, es una entidad financiera muy importante en el país, con una gran cantidad de personas que están en esta dinámica del banco. Y bueno, decíamos en primera instancia, pasó lo de Pari y ahora tenemos otro caso con el señor Juan Carlos. ¿Qué garantías, le estoy transmitiendo algunas opiniones, que uno se encuentra en la calle, ¿qué garantías tenemos nosotros que confiamos en esta institución financiera? Bueno, el Banco Unión es uno de los bancos más grandes del país, como usted lo dice, tenemos más de 400 agencias, perdón, 200 agencias, 400 cajeros automáticos, y nosotros les damos todas las garantías porque tenemos un patrimonio que cubre absolutamente todas las operaciones del banco. Tenemos un coeficiente de educación patrimonial que está por encima del 11%, cuando la ley lo dice el 10%. Existen las garantías, José Eduardo. Cuando se presentó el tema del caso Pari, el seguro cubría el caso. Exactamente, el seguro ha cubierto el 100% del caso Pari. En este caso nosotros ya hemos presentado el reclamo correspondiente al seguro, como se hace cuando se presenta una situación de esta naturaleza. El seguro ahora tiene que analizarlo, tiene que evaluarlo y nos va a dar su respuesta. Nosotros estamos conscientes que puede ser cubierto con el seguro, ¿por qué? Porque hemos cumplido con todos los procesos de controles internos. Como lo decía el licenciado Marín, a partir de octubre del año pasado, nosotros hemos reforzado nuestros controles internos y precisamente por esa situación es que se ha presentado o se ha detectado una deficiencia de esta naturaleza. Son dos casos, son dos casos de dos empleados de 4.600 funcionarios que nosotros tenemos en la institución. Esos 4.600 funcionarios tienen también sus familias, están en el prestigio de ellos, son gente honorable, gente muy profesional que está trabajando dentro de la institución. Yo voy al caso, misma función, mismo cargo, alejados un poco del espacio, entendemos que no existían los controles necesarios en la antigua administración o cómo nos damos cuenta. Si bien me dicen, en la nueva administración nosotros empezamos a establecer este tipo de mecanismos. Siendo una institución tan grande, era muy, no es superficial la palabra, pero no era un control continuo de este movimiento económico, porque no es un monto pequeño. Estamos hablando de un monto grande que tendría que identificarse en su debido momento, o me equivoco. Estamos hablando casi de 220 mil dólares, ¿no? El banco, como toda institución financiera, es un negocio que tiene riesgo, ¿no? Sin embargo, somos una institución fiscalizada, tenemos controles y procedimientos normativos que cumplimos, tenemos todo un esquema para administrar el efectivo y la atención a los consumidores. Pero el problema es que dependemos de personas, ¿no? Y ese es el gran problema, es un institución muy grande, que dependemos también de la actitud de las personas. Por eso es un hecho delictivo individual, no una apropiación debida de fondos de una persona. Entendemos la robustez que tiene la institución financiera, los más de 4 mil funcionarios, pero también ahí lo que yo me explico, señor Marín, los niveles de control que existen precisamente en las instituciones grandes, en las instituciones que tienen esta envergadura en el país. Mire, todas las instituciones estamos, como le repito, fiscalizados por la ASFI. No solamente la ASFI, tenemos sistemas de auditoría interna, auditoría externa, o sea, el banco tiene todos los procesos, pero estos hechos ocurren, yo no podría opinar sobre qué políticas han hecho la anterior gestión o cómo lo han administrado el banco. Pero sí le puedo opinar en la experiencia bancaria que yo tengo de más de 28 años. Realmente esto ocurre cuando hay una colusión o una actitud negativa de los funcionarios. Como les repito, nosotros dependemos de la persona, ¿no? ¿Y qué tenemos en el mercado? Personas jóvenes, egresadas de las universidades locales. Más bien, esto nos tiene que llamar a una reflexión, ¿no? A ver, inclusive a los papás, hacer seguimiento a los hijos, cómo es su vida, su calidad de vida, ¿no? Es un tema complejo, verdaderamente, pero en ningún momento el banco, por eso yo decía a un principio, que la gente, los consumidores, sobre todo financieros y clientes, estén tranquilos porque esto no perjudica para nada y no va a perjudicar las operaciones del banco. No hay una afectación en las operaciones. No hay una afectación. Señor Belmonte, sigue la investigación, ustedes proceden con esto. Me imagino que cuando suceden este tipo de circunstancias, como que uno se pone más en alerta y empieza a cuidar más estos niveles. Me decía hace instantes que existe la garantía de la entidad financiera para todos los que son clientes y están con las operaciones financieras. Sin embargo, las medidas que ahora se toman, este tipo de auditorías que son frecuentes o la modalidad que han implementado, garantiza que a partir de esta administración que ustedes tienen, exista este mayor control o esta dinámica que ustedes puedan presentar para seguridad y confianza también de todos los que usamos el CERBEL, o somos parte también de la institución. Así es. Nosotros tenemos una entidad que regula todo el sistema financiero, que es la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la ASFI. Tiene normas y procedimientos muy rígidos para el sistema. ¿Por qué? Porque el sistema financiero es muy vulnerable a este tipo de situaciones. La mercadería que nosotros manejamos es el dinero. Pero, lastimosamente, es el dinero. Entonces, con esta nueva administración, lo que hemos hecho ha sido reforzar los controles internos de la institución. La ley de bancos nos dice que nosotros, las entidades financieras, tenemos que mantener todos los documentos durante 10 años. Entonces, cuando se hizo cargo esta administración, tomó la decisión de reforzar esos controles internos, como yo le digo, y hacer una revisión hacia atrás por lo que ha sucedido con el señor Pari. Este es un segundo caso. De aquí para adelante, con esta nueva administración, yo no le puedo garantizar que no va a pasar nada. No es así. El sistema financiero es vulnerable. Y no solamente en Bolivia, sino en el mundo entero. Lo que tenemos que hacer es cambiar. Cambiar nuestra forma de trabajar, de reforzar los controles, de saber contratar al personal, tener personal realmente idóneo. Y eso es un poco medio difícil. Porque cuando nosotros hacemos las entrevistas a los funcionarios que están entrando a la institución, vemos el comportamiento, hacemos una averiguación, y realmente son gente honesta. Pero ya dentro de una, ya trabajando dentro de la institución, las personas muchas veces cambian. Pero como le digo, le vuelvo a repetir, son dos personas ante 4.600 empleados que nosotros tenemos y con cuántos años de vida que tiene el Banco Unión. ¿Cómo ustedes han llevado adelante este proceso? Ha sido una tarea complicada y en medio del escándalo con el caso Pari. Pero me refiero a llevar adelante cómo está la institución financiera. ¿Existen parámetros, me imagino, para comparar y saber también la situación que tiene la región? No sé. El banco ahorita es el banco más grande de Bolivia. Tiene el segundo patrimonio más grande del sistema financiero. Se han reforzado todos los controles internos, como le digo. Y creo que se está haciendo una buena gestión. Son siete meses que está trabajando esta administración. Y hay gente, los clientes mismos dicen, el banco ha cambiado. El banco es diferente, ya no es como antes. Creo que hay una buena aceptación por parte del público hacia el Banco Unión, con esta nueva administración que nosotros tenemos dentro de la institución. y con unas perspectivas muy grandes de crecimiento, con nuevos productos y servicios que estamos sacando hacia el público. Señor Marín, a propósito de lo que nos decían, los siete meses, y no creemos que pase tan rápido este tiempo. ¿Para quiénes teníamos, y repito, para ir cerrando el tema? Bueno, decimos, bueno, se presenta otro caso, otra situación, yo me mantengo seguro, sigo confiando, ¿cómo está la institución? ¿Cómo nos dirigimos a las personas que lo están viendo en este momento? Bueno, quiero un poquito reforzar lo que decía mi colega, ¿no? Yo quiero recordar que esta denuncia la hizo el banco y nosotros no vamos a encubrir ningún acto absolutamente blanco. Nuestra posición es denunciar todo lo mínimo que encontremos y estamos aplicando esa política. Este hecho ocurrió el 8 de mayo y como verá usted hasta ahora ya la tenemos a la persona en una situación preventiva, ¿no? Ya viene el proceso que el Ministerio Público seguirá. Y quiero decir a la población, y además, gracias por permitirme decir esto, que necesitamos el apoyo de todas las instituciones, Ministerio Público, Policía, y todas las instituciones para que se culpe o más bien se sentencie al culpable que lo tenemos ya encerrado. Decía José Bien que nosotros somos 4.600 empleados, hay mucha gente honrada, comprometida con el banco que tiene familia. No es un hecho institucional, es un hecho de personas. Eso que quede claro. Había muchos comentarios negativos en el transcurso del día a raíz de la denuncia del banco, ¿no? Que perjudican verdaderamente a las personas que trabajan en nuestra institución. Entonces, es un hecho, como bien lo decía, es parte del negocio que ya está, ya hemos procedido con la denuncia a todas las áreas correspondientes, esperamos tener una respuesta favorable de la Fiscalía, del Ministerio Público, para que se sancione a la persona que la tenemos culpable. A la gente, es un banco muy grande, que vamos a seguir mejorando el servicio, los controles, y nuestra intención es ser el primer banco en Bolivia. Tenemos un compromiso de nuestro directorio, de nuestro actual gerente general, para encaminarnos a ese objetivo. Quería preguntarle precisamente eso. Y una más que se me ocurre, mientras usted nos explicaba, ¿cuál es el perfil de los gerentes de operaciones? Porque son los dos casos, y por ello le hago la consulta, y además un tanto más alejados de la ciudad. Bueno, el perfil del gerente de operaciones es una persona primero formada en un área financiera, espectacular, si es del área auditoría, por el tema de que se maneja dos, tres áreas. Es una gerencia que maneja la mayor cantidad de personas, el 70% está en el área operativa, que es el front office de cargas, apoyos operativos, plataforma. Es un perfil de una persona dura, porque hay que tomar decisiones a veces de parar estas situaciones, retirar a la gente. Y básicamente nosotros, que somos parte de este nuevo equipo con José, agradecemos la confianza que nos han tenido, porque nosotros somos banqueros viejos, ya con muchos años en el negocio y en el área operativa. Entonces eso también refuerza que el banco tiene profesionales del área. Tiene que haber un nivel de confianza, ¿no? Obviamente se rompe cuando se presentan este tipo de circunstancias, pero me refiero, hay un nivel de jerarquía en las personas, en un responsable de operaciones. El nivel de jerarquía, ¿no? Sí, me refiero a un nivel de confianza porque está a cargo. Claro, lo que pasa es que en la banca lo que más priva es la confianza, ¿no? La confianza. Se pierde la confianza y se les rompe el esquema. En este tema, el grupo está muy concentrado por el tema de confianza y como le digo, estamos siendo muy transparentes con todas las actividades del banco. Y eso es lo que genera la confianza en el equipo. Quiero agradecerles a ambos, ha sido un gusto conversar estos minutos. Y de hecho, era importante conocer la voz oficial del Banco Unión, precisamente por esto que ustedes mismos como institución financiera lo denunciaban. ¿Existen mecanismos para que las personas puedan también realizar denuncias? ¿Se ha establecido eso? Lo dice la norma de la ASFI. Todos los bancos tenemos un área que se llama PR, punto de reclamo, y cualquier persona tiene el derecho de poner cualquier reclamo que crea conveniente. Los bancos tenemos la obligación de responder en un plazo máximo de cinco días áviles. Si no está conforme con esa respuesta, puede acudir en segunda instancia ante la ASFI. Todas las oficinas del Banco Unión, las 200 agencias que tenemos, tanto en el área urbana como rural, en los lugares más alejados de este país, pueden presentar su reclamo. Muchas gracias por esta respuesta. Gracias a José Eduardo Belmonte, subgerente nacional de operaciones. Ha sido un gusto que nos acompañe. Mi gusto ha sido mío. Y también Humberto Marín, gerente nacional de operaciones. Muy amable. Mil gracias. Vámonos a una nueva pausa en el programa y ya retornamos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!